Bueno chicos, bueno, bueno, acá tenemos hoy, madre mía, calidad Ya, cuarto vídeo consecutivo, creo Viernes, no, el sábado, domingo, lunes Pff, hoy martes, increíble Chicos, no os cajáis, eh Aquí venimos aquí y grabamos vídeos para que vosotros no aburráis 40 picks Uno de ellos, el de Yves Y además, el sobre de 3 caminantes Todo esto, aquí, hoy Aquí, hoy ¿Merecerán la pena estos picks, mini Kiki? Ya lo veremos Vamos a ver, vamos allá Ya puedes comprar monedas en un 7x Para hacerte los mejores equipazos o abrir los mejores SBC Elige la cantidad de monedas que deseas comprar Aplica el código Kiki, repito, código Kiki Para beneficiarte de un descuentazo brutal Y ojo, tienes 7 días de garantía Y además, te cubren el tax de EA Si tienes monedas que no necesitas, también las puedes vender En un 7x Y con el dinerillo puedes comprar tu McDonald's o que se yo Definitivamente es la mejor página de monedas Un 7x Todo en la descripción Si quieres hacerte millonario probando suerte, pues nada Entra en FIFA Yapo y abre los mejores sobres virtuales Lo tienen todo 3 ifs en el mismo sobre Y además, aplica el código Kiki Y beneficiate de un 20% extra de puntos La mejor ropa deportiva la tienes en Futbolufo La camiseta de tu equipo favorito de fútbol De baloncesto De Fórmula 1 Todo lo que puedas imaginar lo tienes en Futbolufo Y además, 8% de descuento aplicando el código Kiki Y a qué esperas, Futbolufo La mejor página de ropa deportiva Y además, ahora tienes una oferta increíble donde regalan camisetas Os dejo en la descripción todos los detalles Comenzamos 2, 0 texto Chicos ¿Qué haces? Chicos Uy, de momento Huele a colleja Huele a colleja Sí, sí Uy, 84 Ahora como me sale 92 Sí, 92 Uy ¿A quién coge? Alif Esto cuenta como medio 80 Finnegan Ojo Finnegan, eh Finnegan 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 es el de Harry Potter Finnegan Pero bueno, está su prima, seguro Finnegan A ver Uy, 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 uy Simus Finnegan Simus Simus A ver, a ver, a ver, a ver Bueno 85 Ojo 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 Que están saliendo cositas, eh Wow Te has cortado ¿Dónde te has cortado? Madre mía el mini Kiki Universe Chiche A ver Oh Kiki en turco Se vienen cositas, mini Kiki Tienes que sacar un 80 Bueno Pero piensa que yo tengo menos picks, eh Bueno Aquí me tienes que dejar uno Bueno Ah ¿Por qué? Tú tienes un pick de If Que incluso te lo doy Tú fíjate Te doy hasta el pick de If Ahora mismo, de momento, de Clan Rai Sería la máxima media Y te doy el pick de If Ala, para que te lleves la colleja, eh Fíjate tú si soy buen padre A ver Volvemos hacia atrás Ojito Uf Vale, ya le tengo Voy a coger a Cuellar Cuellar De momento, ningún repe, eh Claro, le hemos entregado Buena Quichlicoma Bien, chicos, chicos Cuellar Sería llana Buen revulsivo, Quichlicoma Cuellar es llana Cuellar, ¿qué? Es llana No me líes No me líes Ah, hincapié creo No Es llana Es una palabra llana Sí Como saques menos de un 8 Buena Están saliendo rentables De momento ¿Cómo saques menos de un 8 o qué? Cuellón doble A ver, Luis Alberto Pégate aquí Pégate aquí A ver De hecho muy bien De momento Sí, sí De momento la mejor nota O sea, ¿quién ha sido? Raiz De clan Raiz 85, eh Te estoy dando los if Que eso ya de por sí Y si ahora yo saco el primer pie en 86 ¿Qué? Pues nada, Cuellón Cuellón Ya estás más a nada Así es la primera Cuellón Pero mira, 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 mira Uy, última oportunidad Última oportunidad para paquear Un vanguardista Toma Ah, bueno Los dedos en el enchufe Y se ha destructado Bueno Lo mejor de clan Raiz ¿Vale? Ha sido lo mejor de mi cuenta Vamos a tu cuenta A ver qué sacas Se viene Se viene Yo estoy ya de fuertecillo, eh No, no Sí, sí Ah, pero si gano yo Te doy también fuertecillo a ti Vale No fuertecillo, no Sí, sí, sí Me has dado la mano Me has dado la mano Coyeja en juego Te caliento la mano Coyeja en juego Se está calentando la mano Minikiki Mira, con que saques uno de ese evento Ganas la Coyeja Fíjate tú Aunque sea de 83 Da igual Fíjate tú Te estoy dando opciones, eh Para no darte yo un buen Coyejón Estoy dando opciones, eh Estoy dando Te estoy dando carta blanca Por así decirlo A ver Venga, Minikiki No, no Toma, toma A ver Elige rápido Ahí, palacio De momento Vamos acariciando un poquito A ver Esa Coyejita Uy, 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 uy Ya te han matado Para acariciar Esto no se acaricia Bueno, pero mira Mira que te diga Mira que te diga Que el mío es mejor Es más usable Sí, pero el mío es del Barça A ver, a ver Ojo De momento Coyejita De Gran Rice Cuidadito Estoy agafando Uy, sinisterra A ver, Minikiki No corras tanto Que si no No llegamos a los 8 minutos Y no podemos comer No, es broma, es broma Blacodimos Blacodimos Minikiki Voy acariciando aquí Uy, uy, uy Qué Coyejón Qué Coyejón Dice que no Dice que no Dice que no Te va a llevar una Coyejilla De Gran Rice Mejor que sacasacado ¿Qué está pasando? Nada No sacas medias ¿No? A ver A ver ¿Hay nervios? ¿Hay nervios? Uy, uy Chavisaymos Tiene buena estadística Sí, sí, sí ¿Y este más? Sí, sí, a ver No, yo diría Que el Erne Erne Zunar Se viene de la Coyeja Voy escalentando A ver A ver ¿Dónde le voy a pegar? Aquí, ¿no? Aquí Aquí no Que te puedo dejar Uy, esto del Barça Digo, verás tú Te puedo dejar liseado El último no lo abra Voy acariciando un poquito Se viene el Coyejón Coyejón de hipercón No te pongas nervioso A ver Uy, Scott ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Uy A ver A ver A ver Uy, Joe Gómez Jesús Te quedan tres Te quedan dos Jesús Espérate, espérate Ojo Ojo Ojito Uy, uy, uy No, me la cogimos Ya lo tenía Bueno, da igual Y el último Ojo Coyeja La parada es que queda el if Ah, el if Vale, vale Venga Si saca 85 en el if Te de Coyeja Venga Chán, 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 chán No, no, no Uy Coyeja 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 en la mano Coyeja O el lateral No, pero yo se va Por la cabeza Por la cabeza Yo tengo el jugador más caro y el temprano a la media, así que Coyeja Venga, va, a ver Agacha, agacha, agacha No me desfué Ah Es que es un tupac que soy yo, tío Me has dado fuerte, Jesús Me has dado fuerte Me has dado fuerte, ¿sabes? Bueno, bueno Chicos Si queréis otro reto de estos Me has dado fuerte Ahora cuando cortemos te voy a burlar un salido a ti, las cuentas Bueno Todavía hay más sobres, no se vayan ¿Esto o esto qué te pasa? Estás cagado, ¿eh? Me has dado fuerte, ¿eh? Es que yo Me has dado fuerte Si te daba aquí te dolía, si te daba aquí no Así que te da aquí Sí Uh, ¿salá? Ah, no Ah, qué susto Es que ya que era salá, tío Digo, la vi Oh, no es salá No, es mini kiki Tremendo cojo Bueno, venga Que tienen aquí más sobrecitos Es de la rojito, ¿eh? Tampoco te ha caído Me has dado, me has dado Venga, pégate aquí ¡Uy! Ah, vale, vale ¿Eh? ¿Icono? No, no, no Malmo, del Malmo De ahí empezó Slatan Ibrahimovic En el Malmo Además, he visto que ha afilado y todo Ya, ¿eh? Ha afilado para pegar fuerte A ver ¿Modry lo quita? No Brozovich Brozovich Mide 86, ¿no? No, 84 84 83 Bueno, doble 85 Chicos Doble 85 Doble 85 No es carta de evento España Defensa ¿Quién es? Mapi Pues ya la tienes, ¿no? Mapi, Leo Ya la tienes Bueno, me dio 89 No está mal Hay que cogerla Luego, ¿eh? No se olvide, ¿eh? Y tripie Hay que descartarla, ¿vale? Y cogerla de la aplicación Vamos a abrir el 3 más 86 Vamos a abrir el 3 caminantes 3 caminantes 3 caminantes asegurados Vamos allá ¿Qué corre? Yo voy ¿Qué corre? No voy a hacer nada Madre mía Bueno, 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 bueno Sobre de 3 caminantes asegurados Para terminar este epic vídeo Si no sacas algo usable Te devuelvo el collejo Bueno, mini Kiki ¿Listo? ¿Preparado? ¿Eh? Grabando ¿Acción? Dale ahí Dale ahí, mini Kiki No hay evento, tío Ay, Lewandowski Y es doble Ay, madre mía Pero que no es Lewandowski, chule Te han timado, mini Kiki Te han timado Bueno, medias para SBC Dembélé Ay, 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 mini Kiki Colleja Colleja No, no, broma Bueno, chicos Uh, se ha parado esto, ¿no? Ah, mentira Bueno, chao, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Que es lo más importante Y nada, un saludo Y hasta la próxima Chao Yo creo que sí están divertidos, ¿no? Yo creo que bastante Venga, a ver ese collón que me has dado, Bri, vos Que os hayáis